Detrás de cada terrón de azúcar hay una historia que contar. ¿Quieres saber cómo se extrae la dulzura de la naturaleza? Sumerjámonos en el mundo de la caña de azúcar y descubramos los secretos de su cosecha. Así que siéntate y agarra un bote de palomitas para que descubramos juntos cómo se saca la azúcar cristalizada de la caña de azúcar. El 80% del azúcar mundial procede de la caña de azúcar. La caña de azúcar se cultiva en climas tropicales como en algunas partes de los Estados Unidos, como Florida, Louisiana y Texas, así como en Brasil. El clima soleado es ideal para cultivar la caña de azúcar, ya que es un tipo de planta cultivada en campos de hasta 350.000 metros cuadrados. El azúcar se produce en las hojas de la planta de caña de azúcar a través de la fotosíntesis y se almacena como un jugo dulce en los tallos de la caña. Una vez que ha crecido por completo, se cosecha y se transporta a una fábrica azucarera para su procesamiento. Un cortacésped corriente no sirve para una labor a esta escala. Por suerte, disponen de las máquinas más eficientes del mercado. Esta cosechadora multiuso recoge la cosecha. Sus hojas giratorias ciegan y pican las cañas de 3 metros de altura, mientras que la hojarasca se expulsa de nuevo al campo. La cosechadora corta las hojas verdes superiores de las plantas. La robusta caña de azúcar es empujada hacia adelante por el rodillo de derribo y cortada por encima de las raíces por dos grandes cortadoras de base. Los tallos se introducen en la carcasa y se cortan con una longitud de 20 centímetros, mientras que las hojas son separadas por dos sopladores. La máquina cosecha 60.000 metros cuadrados de caña de azúcar en un día, despeja el terreno para la próxima cosecha y brinda comida gratis a la fauna local. El problema para los trabajadores es que están en plena temporada de huracanes, y los vientos fuertes pueden arrasar la cosecha en una noche. Antes de acabar la jornada, tienen que afilar las hojas y cosechar tanta caña como les sea posible. La máquina pasa sobre los cultivos y deposita los trozos de caña en un remolque acoplado. Cada ingenio azucarero recoge hasta 3 millones de toneladas al año. Los tallos de caña cosechados se cargan mecánicamente en camiones y se llevan a las fábricas para su transformación en azúcar. Los camiones transportan a la fábrica 23.000 kilogramos diarios de caña de azúcar. El proceso empieza cuando vacían los camiones en una gran cinta transportadora. El problema es que la sacarosa se concentra en el interior de los troncos de caña. La primera fase es picar la caña en trozos pequeños de unos 15 centímetros, para luego pasarlos por una serie de picadoras que moverán la solución azucarada. En un ingenio azucarero hay más elementos móviles que en la mayoría de instalaciones industriales. Mientras las picadoras hacen avanzar la caña, se bombea agua para extraer el máximo de sacarosa. La masa resultante está repleta de sacarosa, pero contiene restos de roca y lodo. Para eliminar la suciedad, filtran la solución en un clarificador. Aquí se eleva la temperatura de la masa para que los residuos floten hacia la superficie y unas palas puedan barrerlos para eliminar enzimas y microorganismos. La solución se trata con calor a 110 grados centígrados. El siguiente reto es convertir el sirope purificado en los cristales de azúcar. El exceso de agua se evapora y el líquido concentrado se bombea hacia una cámara de cristalización. Aquí se le añaden pequeñas semillas de azúcar y la solución sacarosa se adhiere a ellas para crear cristales de azúcar. Pero estos cristales de azúcar se mezclan con melaza, un producto que da su color al azúcar moreno. Para separar los dos productos, la pegajosa solución pasa por un centrifugador a 1.200 revoluciones por minuto. El centrifugador filtra el líquido por pequeños agujeros en su tambor donde los cristales más grandes se quedan atrapados. Bombean la melaza hacia tanques de 11,4 millones de litros. Para almacenar todo este azúcar se necesitan grandes almacenes. Dos bodegas con capacidad para 163.000 toneladas de azúcar producen el 40% del total de azúcar refinado en los Estados Unidos. Cuando el azúcar sin refinar se limpia y se clarifica, el producto final está listo. Un brazo robot apila el azúcar en fardos de 56 cajas. Una máquina automatizada sella los fardos con celofán. Y ya están listos para viajar por todo el mundo. Y esto es todo por el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido no te olvides de dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más nada que decir, será hasta la próxima. Y recuerda, somos Bocado Sabio, el canal en el que con cada bocado descubres un pedazo de historia. ¡Gracias!